El foco de los movimientos estuvo muy centrado en la exigibilidad legislativa. Yo creo que ese foco de los movimientos debe migrar hacia la exigibilidad al Ejecutivo y al Judicial muy especialmente, porque si el Ejecutivo no termina de implementar lo que las leyes le ordenan, el sistema judicial tiene que presionar al Ejecutivo. O sea, así funciona la entramada jurídica del país. Entonces yo creo que los movimientos debemos migrar los procesos de exigibilidad en esa dirección. Ahora bien, desde una perspectiva más macro, yo sí creo que hay un asunto de voluntad política. Hay un fuerte ejercicio de retórica alrededor del tema del feminismo. O sea, nos apellidamos con el feminismo permanentemente, lo realzamos en las efemérides, el 8 de marzo, el 25 de noviembre, pero no se traduce esa gran visibilidad que se le da en acciones concretas por un asunto de voluntad política, de mirada crítica con relación a cuáles son realmente las demandas y las necesidades históricas de las mujeres. Y por otro lado, que esa voluntad política, por ende, se traduzca en que quienes son designados y designadas para el impulso de estas políticas tengan a su vez las capacidades. Porque definitivamente hay áreas de áreas y las áreas necesitan capacidades. O sea, para impulsar acciones que tengan que ver con políticas públicas orientadas a la construcción de la equidad y la igualdad de género, hay que tener conocimientos, hay que armar un entramado de conocimiento y de capacidades para que las políticas de verdad se traduzcan en esa dirección. Entonces, para mí hay un asunto de voluntad política, de aumentar los niveles de exigibilidad y de capacidades. Son como los tres elementos. Son como los tres elementos.